Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que ya solo junten nuestros cuerpos Dentro Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Hello everyone, welcome back to the channel Porque yo no lo que llegaba a bailar hasta el amanecer 3 3 3 3 3 y 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